Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da na' Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da na' Quítate que llegue yo ¿Quién? Léutis El Invencible Me compré un apartamento Y una jeepeta también La llevé de vacaciones A suicilondres también A donde quiera que va Ella es la más cotiza Todo lo que ella se pone Yo lo tengo que pagar Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da na' Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da na' Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da na' Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da na' Y mientras más le doy, más quiere Dale tú también cheque, hombre Jackson y Samantha, así es que se baila bachata A donde quiera que va, todo el mundo está sofocado Porque ella tiene una pinta, pero ninguna ha comprado Todo lo que ella se pone, yo lo tengo que pagar Porque tiene gusto caro, y a mí me va de bancar La cadena que tenía, yo la tuve que empeñar Ahí mismo se fue el anillo, y casi se va el celular Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da nada Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da nada Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da nada Yo vivo dándole, dándole, dándole Pero ella a mí no me da nada Es que lo mío es tuyo, y lo tuyo es tuyo Pero nadie es mejor que nadie Toma! 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 Gracias por ver el video.